Oh, es un catf***o, ¿notes? Chis**o Hola, buenos días, ¿cómo están? Charlie aquí de River Chronicles y miren con quién ando Gar King, Catfish King, aquí vamos a pescar con el buen amigo Charlie A ver qué sale hoy A ver qué sale con el Catfish King, Gar King, chequenlo en Facebook, YouTube Gracias a todos por su tiempo y ojalá y salga algo Si queda la carnada, ¿no? He perdido, algo, algo vamos a poner hoy, vamos a ver Gracias Saludos El Catfish King, miren Miren Mira, ya saltó la de Ya también ¿Qué es un Catfish? Guau ¿Qué es un Catfish? Está grande, está chavo Mira, es un bonito Ahí está Le digo, hay un montón aquí Atrapada ya dos meses Ahí está otra El Catfish El Catfish King no juega Los Chats A ver, levántelo ahorita que tenga chance Miren nomás el chat este Miren nomás el chat ese Más de un pie Y yo tengo la parquiendo en la colección Tienen nada Pero no son capaces de nada Mantienen diciendo que hay local Y si yo les digo se asustan Estar en la cima Llegó a la meta Llegó a la meta En bicicleta Todos se creen Esos poetas Porque en rimado Calle con galletas Si tú Me das el gusto Estoy de ser el primero En hacer las cosas Porque no tiene la actitud No estoy pa' juzgar Tampoco estoy pa' pelear A ver, se fue el Catfish King De búsqueda de más carnada A ver qué salió En un tarayazo Wow Tres, miren Uh Solo nomás se llama Catfish King Guard King Vamos a llamar Bait King Miren Uh Así mero Miren nomás Se aventó el Catfish King Guard King Miren, se tiró unos 4 o 5 tarayazos A todas esas O esas Y esta, miren Tampoco estoy pa' pelear Ahora el Catán Nos lo agresó Y esto Es solamente Tiene que comer Y ustedes no pueden ver Ustedes me aman con plata Después les espaldas piratas Aquí no hay juego a corbata Y un poco de jeba Tú sabésme como el veneno me sabe Mi hermano De eso controlo y mi sueño Nadie me quiere ver bien Yo digo aquí estamos todos muy bien Pero no son capaz Ok, ahí va Mira, esto es malo Le dejo Le doy Uuuuh Estar en la cima No hay Pero ha visto el flotador Como se fue Pum Dije, ahí va Ahí va moviéndose Se ve la línea Así como quiera El flotador Que nomás se sumió Y apareció Y pum Y luego vi la línea Dije No, este ya Ándele los dos Ahí va el otro Tres Tres riles Ah Tres Un poquito Pero no mucho No ha salido el flotador No ha salido el flotador Acción 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 Pura acción Tenemos hoy Ok, ahí va Ya se va a arrancar este Ahí va Ahí viene No está grande Pero ahí viene Oye Ahí se queda Como los otros Yo el que brincó Allá Ahí viene Come on Bebé No me importa Que sea Es que tamaño Oh Ahí va el otro Los dos Oh my god Wow Los dos van A lo mejor Van atoraditos Oh my god Este parece Catfish Este Tenemos tres riles Están yendo Este El otro mío Que está allá Y el de Sergio Posadas Vamos a ver Qué pasa Se llevó mucha línea Se atoró en algo Ahí está Ahí salió la cola Ahí salió la cola Levanta el otro Ahí salió la cola Salió la cola No había salido No, ahí está Enchado en algo Ahí se miró la cola Pero se miraba la cola Así como Como de catfish Es lo que pensé Dije El amor Es catfish Pero no Ahí está Miren Está llevándose en línea Ahorita me subo A la lancha Me da un pujón Sí Y yo pues me lo traigo Para acá No Porque eso Ganché algo O sea Nos atoró Me viene en la lanchita Sin el motor Más voy con El reel Mande ahí va La otra vara Tenemos mucha acción Hoy hay mucha acción Pero no hemos ganchado nada Más que car nada Pero yo me voy para acá A ver si puedo sacar Lo que está ganchado Con esta ¿También ya? Oh ¿Qué vamos a hacer? Ya tiene el Sergio Ahí uno Ahí está el Sergio Y me traje las dos cámaras Chinelas Ok A ver si pueden ver A Sergio allí Él tiene uno ya Oh Es un catfish Pero está atorado En la madre Esta Pero no alcanzo El mecate En la cosa Hijo esto Uh Está grande Ahí está Míralo 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 Si puedo agarrarlo Pues corto todo Ay Se me va a reventar Lo de la cola Lo de la cola Ahí La gente dice El chamaco La gente dice El chamaco Fue 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 Ya sacó Iba a cambiar La carnada El Sergio A Rilly Ahí está el otro No picó Ni nada No más Lo iba a cambiar Y ahí ya Se trae a uno Ganchado Número 2 El día Muy bien Ahí viene Ahí viene Le dije Aquí hay mucho catam Y lo malo Es que venimos Ya tarde En la temporada Uuuu Oh Esa es la lanchita Si fue el bagre Grandote Pero en ese tiempo Está el Catfish King Sergio Posaz Con un catacito Chiquitito Y los colores Bonito Y la cabeza Chulo Nice Lo que no Salió Miren nomás Que chulada Ah tan bonitos Están Los colores Los colores Están brillantes Ahí está el Catfish King Está miren nomás El agua El agua El agua Vamos Que le dije Catfish King Aquí están Hola como están Se acabó el día Aquí con el Catfish King Sergio Posaz Se nos salió uno Se nos fue uno Se nos fue un bag Un catfish Y una catan Se nos fueron Vamos a regresar Vamos a regresar Muchas gracias por su apoyo Muchas gracias por su tiempo Se lo agradecemos mucho Aquí estamos Y en la próxima Vamos a poner los Los que se nos escaparon Ahora Vamos a regresar por ellos Claro que sí Gracias a todos por ver Se agradecemos mucho Gracias Hasta luego La gente pone las reglas Para que los otros Las sigan Afuera Afuera Esa gente Que siempre tiene Esa manía Somos Somos Las leyendas Vivas Somos Las leyendas Vivas Ahora te digo algo ¿Ok? Ya Escucha Gente yo soy fan De todo menos De gente con maldad Ahora ser diferente Es un delito En este lugar Todos somos letras